Las ventas de artesanías en el Pueblo Mágico de Chiapa de Corzo han disminuido hasta un 50% en los últimos meses, así lo expusieron. Tiene ya varios meses que ha bajado mucho y hasta ahorita que estamos en diciembre no hay mucha venta. Pero si ha bajado mucho la venta, de un 50% me diría yo, a raíz de hace ya como 5 meses. Expusieron que consideran que hace falta mucha publicidad en este municipio para que atraiga la mirada de los turistas. Estos artesanos ya esperan el mes de enero que durante la fiesta grande repunta sus ventas. El gobierno municipal no hace mucha publicación para nuestros productos. Casi no nos apoya mucho el gobierno municipal para hacer todas esas publicaciones, que vienen a Chepecoz o comprar, que es Pueblo Mágico. No, no, no hacen eso las autoridades. Eso nos falta mucho también. Esperamos de que surja, porque donde quiera está eso de que no hay venta, donde quiera, no solo aquí los artesanos, donde quiera está la venta muy baja. Acusaron que esto se da debido a la situación económica por la cual atraviesa el país y que han estado sobreviviendo en estos meses, donde absorber sus gastos se les ha hecho difícil. Porque no hay mucho dinero, o sea que la canasta básica que supuestamente le dice el gobierno que va bien, pero no, ahí es donde ya los trabajadores en vez de comprar, pueden gastar su dinero, pues ahorran. Aquí nos renta el municipio, no está en cara lo que pagamos, pero tiene que salir agua, luz y renta. Tiene que salir de eso, ahí le vamos pasando. Invitaron a la ciudadanía para que visite este Pueblo Mágico, el cual cuenta con diferentes opciones de actividades para el turismo. Invito a todos los que vengan aquí a vacacionar ya, porque va a haber vacaciones, que nos den una visitadita y que nos compren nuestro producto Chiapas Corceños, que son los trajes regionales, tenemos de todo tipo de trajes, que los vengan a visitar y que nos compren. Para alerta Chiapas, Eric Chandamini.